Hola chicos, bienvenidos a Bendy and the Ink Machine Bueno, hacía rato quería grabar este pequeño juego, está en el capítulo 1 básicamente Pero hay una cosa que me encanta remarcar de esto Dejaré seguramente alguna etiqueta que traduzca eso porque así no me voy a tirar a traducir básicamente No mientras grabo, no al mismo tiempo mientras grabo obviamente Pero bueno Capítulo 1 Moving Pictures Lo que tiene el juego es que adoro su ambientación, adoro ese... Está goteando tinta Bueno, esa ambientación a dibujo antiguo de la época de los primeros Mickey Mouse cuando iban en ese barco de vapor Que creo que se llamaba el barco de vapor en sí Bueno, en fin, adoro esa ambientación, ese tipo de dibujo y todo esto Eh, por cierto, un disco Este es Bendy, ese hermón es muy bonito, ¿no? Un poco creepy, no voy a negarlo, eso sí Quiero ver... Ahí está Me subí el volumen para poder escuchar bien O sea, ven el tipo de arte que tiene en sí Lamento si se ve, no sé si se ve lagueado, ¿no? En fin, tengo que probar una nueva gráfica o conseguir una nueva o como sea Bueno Ese tipo tose... Venga a terminar Bueno, los sueños se hacen realidad No puedo Hostia tinta, lo cual ya es preocupante Porque siendo estos bichos, se equivale a sangre, básicamente, supongo Y sí, ya doy por sentado que este bicho está vivo, seguro Porque juegos de terror, eso es un pequeño detalle que... The Dancing Demon, o sea, el demonio bailarín Ven... Cinco centavos Ven D.N. el demonio bailarín Hey, aquí es mi viejo escritorio Me he gastado mucho tiempo en este caer Me gusta porque tiene escrito... Tiene el tipo de cabeza Hace la cabecita así y pone no y lo tacha Curioso Bueno, el juego de terror Y como es capítulo 1, supongo que es suspenso, más que nada No creo que haya mucho de error, hermano Creo que pueda morir en este primer capítulo Es bonito el personaje, ¿eh? Con su zapatito, con su... Y aparte está bien hecho Porque parece que estoy caminando, ¿verdad? Una... De estos que requieren rollos Curioso, ahí Una llave Curioso Todo... Tintos Llueve tinta La máquina de tinta Mira, hablando de eso Oye Entonces, esta es la máquina de ink Me sorprende cómo lo apretas Uy 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 Esto tiene una pinta ¿Alguien vio la película de los jóvenes titanes? Parece que faltase una rueda acá para conectarse, ¿no? ¿Te recuerdas de los jóvenes titanes esos bichos de tinta que podía crear el... El enemigo final? Esos que era uno... Cada uno tenía un color tinta, era un demonio el tipo Pero bueno, podía crear demonios de tinta Bueno, tiene pinta... Dije que acá crearon mierda Acá se fue de la mierda todo Bastante horrible el asunto Hay un peluchito Hicieron un peluchito del... Del Bendy este Mira la engrana que yo decía que parecía que faltaba Fue tan nervioso con sus ojos de Pac-Man No me asustó, pero en presión me la llevé Bueno, como les digo Acá hay otra más... Ni en pedo voy, ni en pedo voy Ahí que jodan al bicho ese que no sé qué es eso Va a salir... Va a salir Como el bicho este de amnesia El que tiene la garra acá El bruto El que tiene la garra acá Que va y te agarra atajo Bueno, este te agarra con su... Vagina en el pecho Y me va a intentar morfar Ya, está listo, decidido Ya me sé la historia del juego Bueno, ¿Cómo voy a hacer esto de trabajo? Darle... Creo que cuando baje la palanca Va a aumentar la depresión y... Cuánto le juego, cuánto le juego Voy a encontrarme ¡Hijo de puta! ¿Quién le puso esto aquí? Ya me voy cagando en tu vida, ¿sabías? ¿No me miras con esa sonrisa? Oh, tengo que... Oh, Dios mío Joey, ¿qué te hiciste? ¿Por qué está Goofy? Clavado, o sea, puesto como la mesa Frankenstein con los ojitos de los cruz Por cierto, parecen cocidos Con esto Con un tubo en el ano Sí, en medio del ano Y le está inyectando a quien sabe qué Eso sí, por la sonrisa de su cara Dice, parece que lo disfruta Dice, ¿Quién ríe ahora? Vendí en... Sonidos de ovejas Sí Presentando... Presentado en... No sé, Onivision o algo así parece que dice Con Boris el lobo Ah, es un lobo, Boris Pidazo bicho, ¿no? Está todo cuadrado el tipo Encima parece que lo... Parece como que... Lo creó... O sea, empezó a sacar bichos con la máquina de tinta El primero que sacó fue Boris Y lo abrió para ver su anatomía, parece ser Yo ya le digo que parece esto Ya lo he visto varias veces Más tinta... Qué horror ¿Voy a dejarlo de vuelta en su sitio? No sé mucho de comentar... Ah, se va poniendo solo, creo, ¿no? A ver... Ahí se van encendiendo las luces No sé mucho de comentar cosas de... Cosas de terror Aparte, como no tengo cámara y todo esto No... No puedo poner... No puedo poner la cara Pero... El susto me lo llevo Y aparte, más que nada, quiero... Que se peguen sustos ustedes Si es que hay sustos Esta puerta está encendida No puedo Esto Peluchito Ay... Yo que me guste tener uno de esos Ah, sí, funciona Pero ponerme a escuchar Ah, la llave de tuerca es donde la vi Ah, hay pasillos El culo contra la pared y a ver qué sale A ver Como hay motas de polvo, ¿no? Tengo desactivado varios efectos Porque lo máximo que me deja mover esto es a 30 FPS Y si lo muevo a 60 la gráfica no da para tanto Y se me reinicia la computadora Hermoso, ¿no? Por eso Tengo como un cuello de botella inmenso Tengo que conseguir una buena... ¿Puedo darle flow a esto? Y... No, no puedo No puedo darle flow aún ¿Nada acá? Nada acá Presión de la tinta Eso es lo que decía que había presión baja Pues tengo que venir acá al final Me lo voy a venir Se ha ido a la mierda Acá va a aparecer un bendy seguro Un bendy... O el lobo este va a venir corriendo Con el torso abierto Ahí está a morfarme ¿O morfarme o matarme a cuál? Pero que venga primero A ver, hay una share de tuerca por acá Por acá no tendría que poner nada, ¿no? A ver, por si acaso voy a revisar No De acá va a salir algo ¿Cuánto te juego que sale algo? O sea, una mierda va a salir de acá Acá... Nada Para que ser ¿Y los bichos de estos bendy que se están moviendo ahora? Tengo la confianza de que nada va a atacarme Tengo la confianza Ahora que pase o no Acá está Esto ¿Qué otra cosa pedía? Pedía... ¿No pedía una especie de libro, si no me equivoco? Estaba revisando por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es el ruido? ¿Esto será? No, esto es un... Para proyectar Ah, esto, 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 esto Sí Bendí, música Siento que me falta un libro Algo por el estilo Capaz, no lo sé Pues estoy intentando recordar Los... Las figuras... Las siluetas negras que tenía ¿Puedo saltar? Bueno Uy, música antigua Propusión cámara lenta Bastante tétrico el asunto Les juro que había un libro Ahora estarán gritando en sus casas De que... Ahí no estaba, eh Así como en Minecraft Pedí lo de los diamantes Bueno, lo mismo Pero no me acuerdo dónde estaba el libro Lo vi Pasé el... Pasé largo Sé que... Sé que vi un libro Por medio Creo No, no, espérense No, no lo vi No vi el libro Vi la silueta que me pedía el libro Y no puedo correr Así que estoy jodido Voy a revisar A ver Voy a revisar Que me falta A ver Tenemos Ah, tengo todo Ah, no Me falta Bien sabía que me falta un libro Tengo casi todo Me falta solamente eso Y podré activar esto Bueno Ah, se había ido No me he dado cuenta Se había ido el bicho este Estas estaban encendidas No ocultas nada Goofy barra Treviling No oculta nada Me pregunto Si los objetos Se pondrán de forma random O si siempre están en el mismo lugar Si el peluchito siempre está en el mismo lugar O no Porque, no sé Esta mecánica de buscar objetos Por todos lados Siempre pasa eso De que están ocultos En distintas zonas No me digas que está Oh, perfecto Restora la depresión de la tinta Ok Ay, me cago en la Que lo parió el tipo hablando Ay, me cago en la Que lo parió el tipo hablando Debería haber un switch Aquí en algún lugar Entonces Puedo empezar La mierda Ay, ni en pedo Ni en pedo Que les jodan Jodanse Váyanse la mierda Todos Estás que Siento si Este Me cago en todo Estás que Estás que vas a ver Viste Que no hay nadie Porque Te lo estás recorriendo Me voy a poner acá El culo contra la pared Viendo ambos lados Y si viene un grito Me doy la vuelta Me doy la vuelta Y me rindo Bueno Estás que vas a estar En un lugar así Que ya te vas a hacer Muy tétrico El jodido lugar Acabaste de ver Ese pedazo bicharrajo Ahí hecho de tinta Partido al medio Ves el muñeco Que se está moviendo Y la naves Eso ahí Que se mueve y se va Claro Estás que vas a investigar Hola Bendy Dame un abrazo Te veo Te veo mierda Que hicimos Ni me acuerdo Si estabas acá ¿Eh? Tengo que restaurar La presión de la tinta ¿Verdad? Dale flow Ah Hay más luz ahora Me encanta ese efecto Las caricaturas antiguas Es muy original La verdad No había visto A nadie que jugara Con este tipo De tema Sacándole terror Bien que sabía Que en el pasillo Iba a pasar algo Bueno Mierda Uy ya me veo Que voy a pasar por acá Voy a ver como sale La máquina Hace Iba a saltar Un bicharrajo Que va a venir por mí Puto Bendy Pues tengo que le play A la máquina Te vigilo Te vigilo Mierda Es el típico Que voy a tirar Máquina Además Es más Mirá Cómo lucho Contra el sistema Piense que eran pasitos Mirá La bomba está funcionando Se está inyectando Al Goofy Todo esto Que conseguí Por el ano A ver si Está reviviendo Sí Está saliendo tinta Además Ni me acuerdo Si estaba esta mancha Pero está saliendo Ahí en plan Báñame Está ahí Saliendo tinta Del pecho Ese último No me convence Dos vigilos Los 26 ¿Para dónde voy ahora? Uy Me tacharon el lugar ¿Nos acercamos? Está andando ¿Cuánto les juego Que sale un bicho de acá? Sale Te juro Que sale ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¿No viene? No Pero se está llenando A toca de tinta A la salida ¡No! ¡Orros! ¡Oh! ¿Spider Man? No Wow, el creador nos mintió, ¿qué es esto?, ¿pinta?, sí, un hacha, esto es un GG, que venga, el Bendy, el Bendy, el Borges, el Patodona, los que vengan, todos los hijos que vengan, venga, venga, cuidado conmigo, estoy armado, soy una fiel ahora, se van a cagar, se van a cagar todos ahora, se van a joder, me disculpo también, momento, me caigas, que venga el Bendy, ese es 3D, ese sí venía por mí, encima, todos forran tinta acá, deben hacer seguramente o algo por el estilo, un círculo satánico de che y tinta, claro, me sé, ¿qué podría salir mal? Bendy... Bendy and the Ink Machine, ahí está, sonriendo, fin del capítulo, sonriendo con... Ah, la música de tiburón, bueno, tiene el... creo que el juego estaba en Steam Green Light y ya lo pasó, o sea, lo... O sea, la gente votó y le puso que sí, yo de verdad también, de haberlo sabido, también le hubiese puesto que sí, de haber sabido este juego antes. La verdad es que tiene una pinta muy, muy buena, o sea, tiene pinta de que hacer muy bueno el juego. Una muy buena ambientación, muy buena ambientación, me gusta la temática, la temática lo siento, por lo menos capaz que yo no la he visto antes, pero... Bendy volverá. Bueno. La carita de pie... Hace un rato, hace un rato todo tétrico el asunto. Me encanta, o sea, lo que digo es que me encanta la temática, la temática... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Va, ahí ni entra a las sombras! ¡Ay! ¡Viene! Muy de gratis, ¿verdad? Muy de gratis fue el pequeño micro susto que me hago pegar. Bueno. Mejor que ya, que la temática... Sí, ando un poco medio esquizofrénico. Que la temática me encanta, eso del... Usar elementos de las caricaturas antiguas para dar miedo. Eran poco tétricas en su momento, ¿cierto? Pero bueno. Aparte de usar todo el tema de la tinta en vez de usar sangre, muy, muy bonito el asunto. Bueno, yo quiero ver qué sale, quiero ver cómo viene el asunto. No hay mucho que traducir, así que les jodé las etiquetas a lo largo del video. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicos. Y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan. Bye. No soy de subir juego de terror, lo sé, pero por variar un poquito, por un video random de por medio, no está mal. Ahora sí, se cuidan. Bye.